Y que todo sea felicidad en unión de toda tu familia. Gracias. Señor, buen propina. ¡Calla la boca! Bueno, ya se cierra el año. ¿Cómo analizas esta campaña de Perú? Ya vale, ya vale. Cuando se cierra el año. Venía de la de Fugo, compadre. Venía de mis vacaciones y... ...y el pollo que tengo y tratar de estar tranquilo. ¿Cuál sería tu deseo de Navidad, loco? Vamos, loco. Salud, nada más. Salud. Que todo le vaya bien. Vamos, Juan, te queremos. Vamos, vamos, Juan. Vamos, arriba de Perú. No, una... Yo creo que una feliz fiesta, patria. ¿Qué está patria? ¡Feliz Navidad! ¡Toma dos, toma dos! ¡Feliz Navidad y un rásper año nuevo para todas las familias peruanas! Y de corazón se los deseo. ¿Cuáles son tus deseos para el próximo año? Mi deseo, tratar de hacer las fuerzas bien y mejorar la vida allá. ¡Cuidado, cuidado!